¿A dónde iré? Como un fusil cargado tirando a cualquier lado ¿Es resignación o es la lucidez antes del final? Suelo bucear en un mar viviendo de cara a la libertad Hoy viajo solo y sin volver ¿Será que el resto es languidecer? Me gusta estar cayendo Voy esperando el pacto Dejaré mis sueños vencidos Para otra ocasión Como un Big Bang Quiero estrellarme cerca de la eternidad Hoy viajo solo y sin volver ¿Será que el resto es languidecer? Me gusta estar cayendo Voy esperando el impacto Y en el abismo me encontraré Y en la caída renombraré Me gusta estar cayendo Voy esperando el impacto Algo falló Todo sigue estando Algo cambió Todo sigue igual que al ser Sigo esperando el impacto Sigo esperando el impacto Sigo esperando el impacto Sigo esperando el impacto Gracias por ver el video.